En tonos de violeta, apreciando lo nuestro en el mes de la patria, en tonos de violeta se denomina la exposición de trabajos de arte visual que ponen sobre relieve la figura de la versátil artista Violeta Parra y que se exhibe en el Hotel Casino Dreams en Punta Arenas. Las obras que componen esta muestra pertenecen a la Asociación de Mujeres Artistas Visuales de Santiago. Hasta el 20 de septiembre se encuentra abierta esta muestra y los horarios en que la puede visitar es de 9 a 21 horas los días lunes a domingo. La Sala Tierra del Fuego del Hotel Casino Dreams se encuentra ubicado en O'Higgins, 12.35 y la entrada es liberada. Arte y Cartes. Medio siglo junto a la pintura celebra el artista Eduardo Cartes. Para resaltar este hito dentro de su carrera, realizó una retrospectiva de su obra y que lleva por título Arte y Cartes, 50 años en la pintura. Esta muestra se encuentra abierta al público en el Museo Regional de Magallanes, ubicado en Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es gratuita. Calafate Zoológicos Humanos. El secuestro de grupos originarios del extremo sur de Chile a fines del siglo XIX para ser exhibidos en Europa y el hallazgo de osamentas de personas de origen Cahuascar, que yacían en las bodegas de una universidad suiza en el 2008, forman parte de la historia que relata el premiado documental Calafate Zoológicos Humanos, dirigido por Hans Mühlhe. Esta realización se está exhibiendo en el Cine Pavilion en el marco de Miradoc 2013. La programación y detalles las puedes encontrar en www.chiledoc.cl. El Cine Pavilion está ubicado en el Mall Espacio Urbano, ubicado en la avenida Eduardo Frey Montalva, número 01110. El valor de la entrada es de 2.800 pesos. Nuestra Cultura. Nuestra Cultura 2013 es el concurso impulsado por el Consejo de Cultura y las Artes y que está destinado a retratar la cultura y memoria de los territorios mediante la pintura, fotografía, escritura y nanometrajes. Pueden participar niños, jóvenes y adultos de las comunidades en que se encuentran trabajando los programas Servicio País Cultura y Cultura Local. En la región de Magallanes están invitados los residentes de las comunas de Puerto Williams, Porvenir y Punta Arenas. Para mayor informaciones puede visitar la página www.cultura.gov.cl slash Nuestra Cultura o en el teléfono 261-4456. Concierto Coral. Una cita con la música latinoamericana. Creaciones de diferentes autores incluye el repertorio del concierto que el coro de la Universidad de Magallanes interpretará este viernes 13 de septiembre a las 20 horas en Punta Arenas. La presentación del elenco dirigido por el profesor Cristian Vila es de acceso gratuito y abierta a toda la comunidad. La dirección para ver este evento es en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en Avenida España 01696 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Paisajes culturales. La valoración del patrimonio cultural de la Patagonia y la generación de acciones tendientes a la celebración de los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes son parte de los objetivos del encuentro Paisajes Culturales, que se efectuará entre el 12 y el 14 de septiembre en Punta Arenas. El evento, financiado por Fundart Regional 2013, contará con la participación de expositores extranjeros y nacionales. El horario en que se puede visitar es desde las 9 horas en el Hotel Casino Dreams, ubicado en O'Higgins 1235 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Jornada de Cuecas. Este sábado 14 de septiembre se realizará la segunda versión de la Cuecatón Familiar. Este evento, cuyo propósito es comenzar las celebraciones del aniversario patrio de manera masiva, se llevará a cabo en dependencia del Liceo Luis Alberto Barrera. Este 14 de septiembre, entre las 14 y 22.30 horas. El Liceo Luis Alberto Barrera está ubicado en avenida Colón, 1250 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Versos en la Patagonia. Una muestra folclórica, con el concurso de diversos grupos locales, se llevará a cabo este sábado en el recinto Zona Franca de Punta Arenas. Este evento se desarrolla en el marco del primer encuentro internacional de escritores Versos en la Patagonia 2013. Este sábado 14 de septiembre y la actividad se desarrollará de 15.30 a 18 horas. El acceso es gratuito. Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl